Nosotros con el grupo de los chicos que estamos organizando esta movida desde el 1 de septiembre se nos ocurrió hacer esto de esta instalación que son 91, Santiago Maldonado 92, perdón por los 92 días que hace de su desaparición y posteriormente muerte. Voy con el comunicado de la familia. Hoy se cumplen tres meses de la última vez que se vio con vida Santiago. La última imagen que se tiene de él es durante el operativo de represión ilegal que la Gendarmería desplegó en el Pulo de Cuyamén, en la provincia de Chubut, el 1 de agosto de 2017. En estos tres meses pasamos muchas cosas dolorosas y difíciles. Primero en la búsqueda de Santiago y luego la aparición de su cuerpo sin vida. Estamos tristes y dolidos. Tan tristes que nos es imposible poner en palabras nuestro dolor porque Santiago todavía no puede descansar. Junto a ustedes pedimos de forma pacífica que se sepa la verdad. Vamos a seguir luchando con firmeza hasta que nos digan que sigan con Santiago y que se haga justicia. Queremos darles las gracias a todas las personas que nos acompañan en las plazas de Argentina y el mundo. Sepan que son el motor por el cual podemos seguir reclamando. Santiago ya es parte de nosotros. Sus ideas, su solidaridad seguirán vivas a través del tiempo. Justicia por Santiago y por todos. Mientras haces cualquier cosa, alguien está muriendo. Mientras te muestras los zapatos. Mientras odias. Mientras le escribís una carta prolija. A tu amor único o no único. Y aunque pudieras llegar a no hacer nada, alguien estaría muriendo. Tratando en vano de juntar todos los rincones. Tratando en vano de no mirar fijo a la pared. Y aunque te estuvieras muriendo, alguien más estaría muriendo. A pesar de tu legítimo deseo de morir en un minuto con exclusividad. Por eso, si te preguntan por el mundo, responde simplemente. Alguien está muriendo. Dime la mano y vamos yo. Dime la mano y vamos yo. Ánimo nos daremos a cada paso. Ánimo compartiendo la sed y el vaso. Ánimo que aunque hayamos envejecido. Siempre el dolor parece recién nacido. Ay, dame la mano y vamos yo.